Diseñadores gráficos, músicos, ingenieros electrónicos y desarrolladores participaron en el Global Game Jump 2017, evento que se realiza simultáneamente en todo el mundo. El reto es crear un videojuego en base a una palabra clave. Este año fue OLAS. Es una competencia contra el tiempo. Necesitas moverte muy rápido, hablar mucho, intercambiar conocimiento con tu equipo, para lograr que tu juego realmente destaque. Los proyectos cuentan con la apertura del Banco de Ideas, con el fin de que los emprendedores puedan acceder a Capital Semida para continuar con el desarrollo de los videojuegos. En este sentido, el Banco de Ideas, que está diseñado para apoyar la creatividad de todos los ecuatorianos, les da una herramienta a estos desarrolladores de videojuegos para que puedan implementar sus proyectos, financiar las compras que necesitan hacer y lanzar sus productos al mercado. Desde el punto de vista, al menos económico, es vital, al menos en las etapas tempranas de este tipo de proyectos, porque si es que te pones a pensar, la mayoría de personas que se ponen a trabajar en este tipo de cosas son jóvenes. Y generalmente los jóvenes no tenemos un capital propio que podamos invertir para poder decir, ok, tenemos una gran idea, pero ¿cómo la sacamos adelante? Todos los videojuegos producidos durante el Global Game Jam pueden ser descargados y probados en la página web del evento, www.globalgamejam.org.